Bueno, Marcelo, ahora con el premio que le debíamos, por este merecido año de la Unión Andina de Rugby, ¿se puede hacer un balance de esta temporada 2022? Hola Juan, sí, la verdad que para nosotros, primero, muchísimas gracias por el presente, la verdad que siempre a nosotros como dirigentes nos llena el alma tener estos reconocimientos, porque por ahí, bueno, la función del dirigente por ahí es un poco ingrata, pero para hacer un balance de lo que fue este año, para nosotros fue muy, pero muy importante, teniendo en cuenta de que este año nosotros pudimos lograr jugadoras de la Unión Andina, que entren cinco jugadoras en el circuito de Yagoreté, en la cual la capitana también está inserta, ahora se hizo la convocatoria de Nahuel Romero para ser masculino, que también es un jugador de nuestra Unión, que está jugando ahora en Norgesia, Agustín Segura también entró dentro de los Dogos, que es una franquicia que ahora va a arrancar el año que viene, el torneo regional terminó muy bien, ya está pactado el regional del año que viene, arranca el primero de abril con un top 8, todos contra todos, así que bueno, hay mucho trabajo para el año que viene, gracias a Dios el rugby este año tuvo un crecimiento importante, y teniendo en cuenta el desempeño que tuvo los clubes también de la provincia de Catamarca, como Urones, Catamarca, el rugby, que estuvieron peleando los primeros puestos, así que estamos muy contentos. Bueno, el año que viene, se viene la asamblea, me comentaba recién. Sí, nosotros, la idea nuestra era hacerla este año, se nos demoró el tema de la aprobación de los balances, por la gente del Colegio de Ciencia Económica de la provincia de La Rioja, así que el 30 de enero hacemos la convocatoria, ya está hablado con el director de personalidad jurídica de La Rioja, así que en la primera quincena de febrero estaremos haciendo el cambio de autoridad. Bueno, ¿con ganas de seguir o deje el mandato? Estamos viendo, estamos viendo, la verdad que fue un año duro, muy desgastante, pero bueno, eso ya depende de los clubes, ellos son los que harán la propuesta, ¿no? Muchas gracias, Marta. No, gracias a ustedes. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.